Gloria a Dios, aleluya Como Jeremías oraba y oraba Así quiero yo orar y orar Como Jeremías oraba y orar Así quiero yo orar y orar Y me contentaba la fecha que tenía Así quiero yo orar y orar Y me contentaba la fecha que tenía Así quiero yo orar y orar Como Jeremías oraba y oraba Así quiero yo orar y orar Como Jeremías oraba y oraba Así quiero yo orar y orar Y me contentaba la fecha que tenía Así quiero yo orar y orar y orar En la vida ya la iglesia Ya la iglesia se va de esta fría Porque aquí no está su canción Oraremos con vos a los cielos Con vos a los cielos Ya la iglesia se va de esta fría Porque aquí no está su canción Porque aquí no está su canción Oraremos con vos a los cielos 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 ¡A sí, la iglesia se va de esta fría! Con vos a los cielos ¡A sí, la iglesia se va de esta revolución! Viral no volará, viral no volará, al sol de la torre, viral no volará, con vos cuando me podré, amor me podré, amor me podré, con vos cuando me podré, amor me podré, amor me podré. Es fuerte más que el viento, sin hogar más que el mar, nunca me dejaré amar, en él puedo yo confiar, es fuerte más que el viento, sin hogar más que el mar, sin hogar más que el viento, 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 sin hogar más que el v ¡Gracias! 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 Todavía me queda fuego Todavía me queda fuego Se pasea por allá Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por allá ¡Moderoso Dios, aleluya! ¡Moderoso Dios, aleluya! ¡Moderoso Dios, aleluya! ¡El rubio de María, paseándose por aquí, maravilloso Santo! con poder unción y gloria mi amado rey de gloria pase ante mi rey de gloria con poder unción y gloria querido santo rompiendo la cadena mi amado Dios eterno poderoso rey de gloria rompiendo la cadena mi amado Dios eterno en el nombre de Jehová mi ser padre con un lugar una vez más su gloria con gloria a Dios que no se puede dejar felicitarlo ante el viernes de lucha que con grande lucha ser gente en la lucha de gloria con poder unción y 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 gloria pase ante mi rey de gloria con poder unción y gloria con poder unción y gloria con poder unción y gloria Y así, sí, mi amado Y a mí me adoraba en su rey Santo 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 Enterírse Aleluya Que no está tocando Que no está llegando Que está, llegando Sebastián Que nadie puede llegando En ese lugar Que nadie puede tocar Mil Amado de Dios Esta noche lo toman Para que veas Es el mismo, el mismo Dios tocando tu corazón El mismo Dios llevándote de su gloria Para que no te sientas solo Para que no te sientas triste Porque Él está con nosotros Gracias, Espíritu de Dios Gracias, Espíritu de Dios Bendito Dios, que sigan con este servicio Bendito sea Dios Paséate en este lugar, mi amado Paséate en este lugar, mi amado Gracias, Espíritu de Dios Gracias, Espíritu de Dios